¿Qué pasa gente? Estamos de vuelta por acá, estamos de vuelta con Unboxing y desde ya les digo que lo que se viene es lo que se viene al canal porque tenemos muchísimas, muchísimas cosas nuevas entre ellas tenemos lo que viene siendo básicamente la Armada Revolucionaria, el Ejército Revolucionario Tenemos a estas tres Ichibankuyi, realmente que no sé si las alcanzan a ver pero bueno, tenemos por acá a Sabo, tenemos a Koala que es el precio C ojo, son Ichibankuyi, no son las Ichibancho, son las Ichibankuyi tenemos a Koala por acá y por aquí tenemos a nuestro queridísimo Monkey D-Dragon que la caja es mucho más grande y pesa mucho pero que muchísimo más En el video que vamos a hacer, en el video vamos a abrir a Sabo vamos a abrir a Sabo, vamos a dedicarle un video especial a cada una de ellas porque quiero tomarme el tiempo de verlas bien, de analizarlas bien y de mostrárselas a ustedes bien ya que creo que son figuras que valen mucho, mucho la pena dedicarles el tiempo adecuado vamos por acá, cuchillita, cuchillita de abrir perfecto vamos a cortar este por aquí, perfecto y este por acá, ahora sí, vamos a ver si lo podemos abrir bien perfecto no quiero estropear mucho la caja ahí está, ahora sí vamos a sacar a nuestro queridísimo, a nuestro queridísimo Sabillo a nuestro queridísimo Sabillo por acá porque la verdad que a Sabo por ejemplo sí lo tengo a Sabo lo tengo pero no lo tengo en el ejército revolucionario como tal si no lo tenía de la otra forma, es decir, no que formara parte del ejército y ahora sí en esta sí forma parte como que oficial por así decirlo del ejército revolucionario vamos a abrirlo uff, gente uff, gente qué pedazo de calidad tienen mucha, mucha calidad huelen a nuevo huele mucho a nuevo huele mucho, mucho a nuevo van a costarlo por acá y pesa muchísimo, las cosas como son también pesa bastante, bastante, bastante tiene base transparente onda las bases que tienen las figuras granditas por ejemplo ok, una vez que la caja ha desaparecido misteriosamente vamos a poner por acá a ver, bueno, primero vamos a enseñárselos así porque la verdad que como les digo es una locura esta figura, gente pesa muchísimo, muchísimo, muchísimo y no sé si lo logran apreciar pero a nivel de detalles de la cara, de todo el cuerpo de Sabo es una auténtica locura sinceramente me parece genial pero genial, pero genial esta figura no sé en cuál de los dos pies es que va creo que es en este ahí está ahora sí se quedaría quietecito así ay, perfecto, perfecto como les digo me ha encantado me gustó muchísimo, muchísimo este Sabo me parece muy bonito lógicamente están viendo clips, gente porque tienen que analizarlo tienen que verlo sí o sí como les digo, me ha encantado me ha encantado encantado el Sabo era el precio B falta también la Coala que es la precio C la precio, madre mía premio C y luego Monkey D. Dragon que es el premio A que es el precio ¿por qué le llamo precio? bro, what the fuck el premio más grande y la verdad que como les digo una locura están bellas, bellas, bellas así que gente como siempre les recordamos en cada video todas estas figuras que ven en el canal están en venta también así que si a tu país es complicado conseguirla si a tu país es complicado que te envíen figuras de este estilo puedes contactar con nosotros y bueno ahí hablaremos de precios y tal pero te las podemos hacer llegar hasta tu país así que gente re bien te lo ponen suscríbanse por aquí abajo que es totalmente gratis y la verdad que nos apoyarían muchísimo muchísimo apoyando cada video viendo cada video dejando comentarios todo lo que puedan la verdad que se agradece muchísimo nosotros nos despedimos pero nos vemos en unos días con un nuevo un buen 5 bye